El acelerómetro, igual que se vio con los pulsadores, permite ser usado como evento o como condición dentro de un condicional o de un bucle. Las opciones contempladas tanto en el evento o en la condición son si la microbit es agitada, si el logotipo de la microbit está hacia arriba o hacia abajo, si la pantalla de la microbit está hacia arriba o está hacia abajo, si la microbit se inclina a la izquierda o si la microbit se inclina a la derecha. También permite comprobar si la microbit se encuentra en caída libre o con qué fuerza se ha golpeado la microbit. A continuación vamos a ver cómo usar el acelerómetro como un evento. En esta ocasión vamos a crear un dado electrónico. Nos dirigimos a la categoría entrada y cogemos el evento si agitado. Ahora vamos a la categoría básico y cogemos el bloque mostrar número. Y en la categoría matemática cogemos el bloque escoger al azar. Sustituimos los valores por 1 y 6 que son las posibilidades que puede ofrecer un dado. Ahora al dirigirnos al simulador vemos que ha aparecido un pulsador que lo que hace es simular el agitado de la microbit. Si accionamos este pulsador vemos que van saliendo diferentes valores. A continuación vamos a ver cómo utilizar el acelerómetro como una condición. En primer lugar como una condición dentro de un bloque lógico condicional. Vamos a crear un ejercicio en el que si el logotipo de la microbit está hacia arriba muestre una carita feliz. Y si está hacia abajo muestre una carita triste. Nos dirigimos a lógica y cogemos el condicional. Lo situamos dentro del evento para siempre. Sustituimos la condición por si es agitado y seleccionamos que el logotipo esté hacia arriba. En este supuesto vamos a mostrar una carita feliz. A continuación duplicamos el bloque y cambiamos que el logotipo esté hacia abajo y que la carita sea una carita triste. Ahora ya si nos dirigimos al simulador y pasamos el cursor por la tarjeta vemos cómo va cambiando el logotipo que aparece en la pantalla. En este último ejemplo vamos a usar el acelerómetro como una condición dentro de un bucle. En el supuesto de que la microbit se incline a la izquierda se mostrará en el panel un corazón latiendo. En el caso de que la microbit se incline hacia la derecha esta animación se detendrá. Veamos cómo hacerlo. En la categoría bucles cogemos el bloque mientras ejecuta. La condición será que la microbit se incline a la izquierda. Y ya solo nos queda crear la animación del corazón latiendo. Ya si nos dirigimos al simulador podemos ver que si inclinamos la microbit hacia la izquierda el corazón late y si la inclinamos hacia la derecha el corazón deja de latir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!